... Hola, eh... ¿Qué tal? Que no os había visto ¿Qué tal? Pues aquí bien, ¿no? Sí, eh... Hola, no es un vídeo nuevo ni es nada, es una actualización del vídeo que tengo antes de... No sé ni cuándo lo haría, en enero, por ahí Los horarios, mal, horrible, mal fatal, de horrible, de mal, de todo O sea, no, no... Estoy haciendo directo en Twitch, por las mañanas a la... bueno, a media tarde A las 12 de la mañana, hora española 12 de mediodía, como lo quieras decir Y 21.00 de la tarde barra noche, hora española también a las 9, cualquier cambio con el horario a mi Twitter, seguidme en Twitter Ya que estoy, pues... Como viene mucha gente, nueva, últimamente y me preguntan Patricia, ¿qué se hace en este canal? Pues mira, te voy a decir En este canal A veces... A veces somos... ¿Cómo lo diría? A veces bailamos A veces cantamos Tu cuñada me hace una mala Es el ciclo sin fin Que lo envuelve todo A veces jugamos a juegos que solo nos duran una tarde ¡Se me ha quedado un cuchillo! ¡No puede ser! ¡Se me ha quedado un cuchillo! ¡Se me ha quedado un cuchillo! Es tu momento para morir No me lo puedo creer ¡Vera aquí, Petrus! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué me han matado? ¡Has pisado mi cuchillo! ¡Se me ha quedado un cuchillo! A veces... Rapeamos Hola, buenos días Soy Amun No sé rapear Pero bueno, lo intento Me he quedado huérfano en el desierto Me cambiaron el lore Y soy de Surima Eso es ahora muy cierto A nadie le importa la historia Estoy solito Y solo soy una momia ¿Por qué me hacen llorar? Y nunca nadie quiere venir conmigo Me dejan junglar Porque nadie quiere ser mi amigo A veces somos croquetas En este canal no existe el cringe Nosotros ¿Cómo era lo que decía Bane En la peli de Batman? ¿Crees que el cringe es tu aliado? Yo nací en el cringe Fui moldeado por él Tú solo lo adoptaste Te rompo la espalda Y luego te curas En una prisión de por ahí Y vuelves y me matas Y la tía que te tiraste Es en realidad Mala Dios A veces somos Pikachu A veces pasamos miedo ¿Quién? ¿Quién? Sobre todo yo A veces jugamos al LOL Y ese grito Y ese grito me cago en la puta Y ese grito me cago en la puta Estaba haciendo ro en el play de luz Suficientes como para demostrarte Todo lo que me gusta Y no sé Muchas más cosas A ver La primera Vale A ver De pinta está bien Una bolica ¿Sabes? Tampoco Hacemos muchas cosas Pero lo que siempre hacemos Es pasarlo muy bien Todos juntitos Todas las mañanas Y todas las tardes Y si te lo quieres pasar muy bien Pues vente también Con nosotros Le he dado un golpe al teclado Y... Nada Ya está Por si te preguntas ¿Qué hacemos en este canal? Pues todas esas cosas Y más Yeah Oh my god This flow is shot Unreal Petrusca Wow 2018 2019 En el año que estás viendo esto Da igual Ya 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 Ya